La leyenda de la bella durmiente 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 Hoy presentamos El Reino de las Hadas El Reino de las Hadas La leyenda de la bella durmiente Anglun amigo, dime qué te pasa, qué estás haciendo, qué te sucede, Anglun, qué pasa, dime ¿Qué te pasa, amigo? ¿Estás bien? Oye, amigo, ¿dónde estás? Regresa a tierra, escúchame, por favor Anglun, mírame y dime, cuántos dedos son los que te estoy mostrando ahora, amigo ¡Contéstame, por favor, Anglun! Es una locura, es increíble, no es más que eso, es realmente imposible ¿Qué es tan imposible, Anglun? ¿Tuviste una pesadilla? Ojalá hubiera sido una pesadilla, profesor, esto fue mucho peor Vamos, amigo, ¿qué fue peor que una pesadilla? Dinos La realidad, jefe, o las cosas que están a punto de hacerse realidad Acabo de averiguar que es mucho peor que cualquier pesadilla Temo mucho que no le fue posible resistir la descarga de energía subterránea ¿Crees que alguna vez vuelva a ser normal, Mielín? Bueno, el hecho de que no haya sido nada normal está totalmente a su favor ¿Pero cuál crees que fue la causa que lo provocó? Quiero decir que... Déjamelo a mí, yo me encargaré Estoy calificado para esto Anglun, ¿qué viste? ¿Qué recuerdas de cuando estaba dentro de la bóveda de energía? Tómate tu tiempo, no te pongas nervioso Bueno, estaba en un lugar que no reconocí al principio y resultó ser una escuela ¡Oh! ¡Qué experiencia tan terrible y espantosa! ¡Pobrecito! No te preocupes, tus amigos te ayudarán a superar esto ¡Cuenta con nosotros! Nunca han estado en la escuela Así que no tienen idea de qué clase de lugar es Y para su información, la escuela es genial, muy agradable Si alguna vez van, la pasaron de maravilla Sigue, Anglun Sigue, estamos en la escuela, ¿qué pasó después? ¿Eh? ¿Qué pasó? Bien, realmente no pasó nada ¿Ah? Si estuviste en la escuela, ¿aprendiste algo? Por lo menos estudiaste o me equivoco Bueno, sí, supongo que yo aprendí algo ¡Oh! ¡Por fin! Finalmente estamos llegando a alguna parte ¿Qué aprendiste, Anglun? ¿Algo sobre tu pasado? La verdad, no Yo vi el futuro ¿Sí? Así está mejor Vamos, habla, dime ¿Qué aprendiste en la escuela? ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! ¡Eve! ¡Oh! 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 No, no ¡Oh! Oye Mielin ¿Qué es lo que es tan gracioso? La tremenda energía contenida en la bóveda ¡Oh! Le mostró a este mocoso insolente lo que tiene preparado para el futuro ¡Oh! ¡Oh! No puedo resistirlo ¡Oh! Resulta que, este enemigo declarado de la educación ¡Va a ser maestro cuando crezca! ¡Viva el profesor Anglund! ¡Viva el profesor Anglund! ¡Viva el profesor Anglund! ¡Viva el profesor Anglund! Pudo ser mucho peor. Podrías haberte visto ya crecido todavía. ¡Como un estudiante! ¡Qué alboroto! ¡Así es! Con razón. Estaba tan impactado. ¡Viva el profesor Anglund! ¡Viva el profesor Anglund! ¡Viva el profesor Anglund! Saludos. Eres bienvenido a mi reino, Príncipe Rakal. ¿Puedo saber con quién hablo? ¡Oh, príncipe! Ella se llama Osría y es la reina de las hadas ¡Oh, Osría, reina de las hadas! Su majestad, ¿podría preguntarle dónde estamos? No sé cómo llegamos aquí ni si podemos continuar nuestro viaje Estás en el reino de las hadas y la única forma de llegar aquí es a través de la barrera de energía que nadie ha podido cruzar hasta el momento Y todos aquellos que lo han intentado no han tenido suficiente fuerza de voluntad y han perdido la cordura debido a la malsana fuerza en la bóveda de energía Entiendo, ¿puedo pedirle a su amable majestad que permita que mi ejército acampe aquí toda la noche? Por supuesto, príncipe Rakhal, podrán descansar aquí y comerán algo Es muy amable Y mañana cuando despierten les mostraré el camino que deben seguir para completar su misión Señoritas Habrá una fiesta para el príncipe Rakhal y sus nobles compañeros Será la mejor en la tierra de las hadas ¡Oh, qué bien, majestad! ¡Oh, qué bien, majestad! ¡Sleepy! ¡Sleepy! ¡Espera a que todos estemos sentados, tonto! Parece que está oscureciendo un poco. Bien, así es mejor. ¡Su Majestad! ¡Su Señoría, Su Alteza, Su Majestad! ¡Un momento, Slugar! ¡Por favor, quédate ahí, babosa gigante! ¿Cuándo aprenderás a comportarte bien en una ocasión especial? ¡Te lo he dicho muchas veces! ¡Oh, bien! ¡Es fácil para ustedes! ¡Seguir el protocolo y la etiqueta! ¡Tienen todo un banquete allí! ¡Suficiente para que les dure un año! ¡Mientras yo muero de hambre! ¡Me gustaría recordarle al noble caballero que para atravesar el puente me vi obligado a descargar mi provisión de trébol! ¡Esa no es razón! ¡Para actuar como un santa agradecido! ¡No siento mucho, Amoslugar! ¡Todo es culpa mía! ¡Le ruego humildemente me perdone! ¡Soy la encargada de las bebidas y no supe donde dejé mi varita mágica! ¡Pero ahora puedo traerle lo que quiera! ¡Oh! ¿Hablas en serio? ¡Oh, bueno! ¡Eso sería fantástico! ¡Puedo tener todo el trébol que quiera! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí, Amoslugar! ¡Para eso estoy aquí! ¡Para cumplir sus deseos! ¡Solo ordene! ¡Diga lo que quiera! ¡Será muy fácil para él! ¡Él es un guerrero noble e intrépido cuyas hazañas serán cantadas por siempre como las suyas! ¡Siu Shang, Corazón Valiente! ¡Y es natural que se le rindan todos los honores! ¡Usted sea trébol, si no me equivoco! ¡Estás en lo correcto! ¿Alguna preferencia? ¿Preferencia? ¡Sí, bueno! ¿Qué tienes para ofrecerme? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca había sido tan respetuoso! ¡Hay varias clases! ¡Por ejemplo! ¿Montañés? ¿Trébol Montañés? ¿Del Pantano? ¿Trébol del Pantano? ¡Oh, sí! ¡Trébol de las cavernas! ¡Trébol de la costa! ¡Hay muchas variedades! ¿Por qué no viene aquí conmigo y los prueba todos para que pueda escoger? ¡Ten cuidado, Eslugar! ¡No querrás desgastar toda tu energía moviéndote tan rápido! La última vez que lo vi salir así fue cuando se enamoró de esa linda caracola rubia en el Valle Mágico. Mejor disfrutemos este delicioso banquete. Es posible que no veamos otro igual en mucho tiempo. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Su Alteza! ¿Acaso pasa algo? Mmm... Una sensación. Nada específico. Nada que pueda explicar, pero he tomado una decisión, amigos. Vamos a descansar ahora y mañana a primera hora reiniciaremos. Muy sabio, señor. ¡Esto pisa demasiado! ¡Esto! ¡Este tronco me está tallando la espalda! ¡Aaah! 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 Estamos ganando la batalla, Maya. Ya sitiamos el castillo. Ahora lo único que nos falta es apoderarnos del bosque. Esta vez no tendrán escapatoria. A ver... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nuestro poder es inmenso! ¡El mal triunfará! ¡Vamos todos al bosque! ¡Burraremos la bondad de la faz de la tierra! ¡Toda la raza humana será nuestra esclava! ¡Le pondré una correa a Rakhal y lo llevaré como un perro por el resto de su vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Burraremos a ese sapo que tiene la audacia de usar corona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Si tan solo tuviera la fuerza. ¡Acábalo! ¿Qué estás esperando? ¡Vamos, hazlo! ¿Usa los músculos o son solo brasa? ¡Cállense! ¡No me dejan concentrar! ¿Son amigos tuyos? Esos dos estás bromeando. Si nos libramos de ellos, podríamos seguir adelante con nuestro trabajo. Una sugerencia excelente. Tengo la solución. ¿Es una tertulia o es una batalla? Nunca he visto unos sujetos tan pusilánimos. En toda mi vida. ¿Enviaste por mí, Rakal? Sí, Cordal. Quiero que les digas a las tropas que reiniciaremos nuestra marcha después de solo tres horas de descanso. ¿Pasa algo malo, Rakal? ¿Tienes una premonición? Nada especial. No quiero que los hombres se preocupen ahora. Los necesito descansados y muy bien. Ya estamos cerca de nuestra meta. ¿No entiendes que el Príncipe Byron necesita nuestra ayuda? Muy bien. Dígame cómo le pareció la clase X3B a Moesnugart. Solo un poco dulce. Venga por aquí y pruebe el F12. Allí está. El rojizo. Un olor delicado y un ligero sabor a almendra. Y piense. No ha probado las variedades de la montaña. Hasta el momento todas han sido mejores que la variedad común de jardín. Todavía tiene muchas variedades para probar. ¿Qué te puedo decir, Nespa? Salvo las palabras, llévame a ellas. Oh, qué va. Solo dice eso por cortesía. Permíteme tranquilizarte. Estoy muy interesado en probar todas las clases de tréboles. Me alegra mucho. Ahora siga. Adelante. Dime, Nespa, ¿qué género tenemos aquí? Primero pruébelo. Y luego me dice cómo le parece, amo. Lo haré. Hay algo muy extraño, debo decir. ¿De qué manera, Muslugart? Tiene algo exótico en el sabor. No puedo explicarlo. Ah, usted es todo un conocedor y gastrónomo, amo. Dígalo. Bien. Como estamos en las montañas, debe ser la influencia de alguna otra planta de altitud. Veamos. Creo que detecto un toque de Delbeis alpino. Hay una variedad más extraña para usted, amo, Muslugart. Trébol con un cruce de begonias andinas. Por aquí, venga. Creo que le gustará. Princesa, este es un paraíso. Quiero pasar el resto de mis días aquí. Creo que voy a pedirle así lo gastronómico a tu reina. ¡Ah! Sí, parece una buena persona. Creo que me lo concederá. Claro, sin duda alguna. ¡Oh, es maravilloso! Pero está en una misión con el príncipe para librar al mundo de la maldad. ¡Oh! Creo que su gran apetito a Muslugart lo hizo olvidarse de su misión. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sabes! Creo que tienes razón. Lo que tengo que hacer es librarme del mal y volver rápido aquí. ¡Mis súbditos fieles! ¡Vendan cara a sus vidas! ¡Ataquen! ¡Ahora! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Ahhh! 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 Amigos, no tienen nada de qué preocuparse. Sus enemigos no pueden cruzar el campo de fuerza que he creado porque se alimentan con sus buenos corazones y la fuerza positiva de los deseos de todos. Mi nombre, Su Alteza, es Aurora. Perdóname por no presentarme antes, pero era indispensable poner el campo de fuerza sin retraso. Durante un largo tiempo fui prisionera del mal y después fui liberada por el Príncipe Rekal. Te doy la bienvenida a mi tierra. Mantengan la calma, amigos. Ninguna de sus armas puede atravesar mi campo de fuerza. Mantengan la calma. D bab elimination. Lecана de sus armas. Mantengan la calma. Tres , cu ¡Oh! ¡Alpierta, falsa! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡A verá! ¡Idiotas! ¡Tontos! ¡Quédense atrás mientras estallo su burbuja! Parece que las colas de esos dragones lanzan fuego. Es Aurora. Tiene uno o dos trucos bajo su manga. Ella es maravillosa. ¿Seguro? ¡Viva Aurora! ¡Aurora! ¡Sí! ¡Aurora! ¡Viva Aurora! ¡Aurora! ¡Aurora! ¡Viva Aurora! ¡Viva Aurora! ¡Aurora! ¡Sí viva Aurora! ¡Aurora! ¡Por ella! Ya verás, otros, aunque muy felices. Maya, te necesitan allá atrás Nuestros guerreros no pueden penetrar el campo de fuerza de Aurora ¿Qué estás haciendo lejos del campo de batalla? Solo tu magia puede neutralizar la de ella ¡Te necesitamos al mando! ¡Ya no soporto más esto! ¡Debes hacerlo, Maya! ¡Te necesitamos! ¡Súntame! Necesitamos montar una estrategia para el castillo ¡Cancelen el ataque! ¡Rúpense! Mis súbditos, debemos preparar una bienvenida ¡Digna para su alteza el Príncipe Rakhal y nuestro noble e indomable Sirshan Corazón Valiente! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.